Comenzamos con el siguiente caso. Es un poco más práctico y también involucra el tema de... el tema de la dieta, pero acá de otro punto de vista. También tiene que ver con el lego cardiovascular. Entonces les pregunto para que usen clickers, sinceramente, ojo, ¿cuántos pasos da usted por día? En promedio, ¿no? De lunes a viernes, ¿no? Porque el sábado y domingo, sí, yo también me quedo en la casa descansando, viendo Netflix, televisión, claro. No hay que relajarnos, ¿no? Pero de lunes a viernes sí caminamos algo, ¿no? Y ya a estas alturas del siglo XXI, creo que todos tenemos algo de que podemos saber cuántos pasos caminamos. No sé usar la aplicación, uno nada más, ok. Menos de mil, la mayoría da menos de diez mil. Y 26% más de diez mil, felicitaciones. Están cuidando su salud cardiovascular. Ok, entonces, ¿por qué les pregunté esto? Porque el siguiente artículo que va a exponer, César, tiene relación con la tecnología para, digamos, favorecer nuestro reo cardiovascular, ¿no? Porque ya todos tenemos smartphone, la mayoría, ¿no? Nadie marcó, no tengo smartphone. Todos tenemos, al menos acá en esta muestra pequeña, ¿no? Bueno, buenas tardes. Me toca exponer el segundo artículo del día de hoy. Mi nombre es César Vargas, residente de Gastroenterología. Y voy a exponer ese artículo usando una aplicación de smartphone para cambiar nuestros riesgos cardiovasculares. Un estudio randomizado. Presentado el año pasado en mayo por la International Journal of Medical Informatics. Una revista en Q1 en el estimado Journal Ranking. Entonces, dando paso a la introducción. Más del 50% de la reducción de la mortalidad cardiovascular se ha debido a cambios en factor de riesgo como los que es colesterol, personalidad o tabaquismo. Sin embargo, hay cambios en su estilo de vida que pueden influir en el riesgo cardiovascular, que es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Múltiples aplicaciones intentan aportar información sobre cómo puede disminuir el riesgo cardiovascular. Y estudios con limitaciones se han realizado porque debido a que su diseño o sus resultados son contradictorios entre uno y otro. Y finalmente, apenas existen ensayos clínicos aleatorizados que analizan el efecto de agregar una aplicación, una app para modificar o reducir el riesgo cardiovascular en una población. Entonces, eso es básicamente lo que nos deja el objetivo del estudio, que es evaluar los efectos sobre los factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, la disidemia, la diabetes y el riesgo cardiovascular global de agregar el uso de una aplicación de un teléfono inteligente, un smartphone, a una intervención que consiste en consejería estándar sobre la actividad física, nutrición. Y también, como lo voy a explicar, también se ha explicado algo de actitud motivacional. En una muestra de una gran población a corto y largo plazo, 3 y 12 metros. Entonces, este estudio proviene de un estudio previo, que es un subanálisis del estudio EDIN-1. Pero no es que sea que hayan cogido el Excel, sino que han cogido a la misma población, al mismo grupo poblacional, en la misma localidad, y que ya lo habían estudiado previamente en otros estudios. No es que hayan cogido una base de datos. Es un ensayo clínico, aleatorizado, controlado, multicéntrico, con dos grupos paralelos. Un grupo de intervención y un grupo de control. Cada participante completó una visita inicial y dos visitas de seguimiento a los 3 y 12 meses. Y el estudio comprendió desde enero de 2014 hasta septiembre de 2016. Entonces, había ciertos criterios de inclusión. Era muy básico, básicamente, tener entre 18 y 70 años de edad. Y varios criterios de exclusión, como eran enfermedades como ACV, enfermedad báscula periférica, enfermedad renal, oncológicos, hepáticos, y que hayan tenido un tratamiento o un diagnóstico previo de 5 años hacia atrás. Entonces, finalmente, la población del estudio previo, el Evident 1, era 1.553. Fueron inscritos 720 pacientes, de los cuales muchos fueron excluidos porque no cumplían los criterios de inclusión o por otras condiciones, y fueron ingresados al estudio 823, de los cuales estos se randomizaron y quedaron finalmente dos grupos. Ambos grupos recibían consejería, que era la consejería entre un profesional y el paciente. Y había un grupo que era el grupo de intervención que recibía, aparte, la intervención que era el apoyo con una app, en una smart app. Bueno, estos grupos fueron, a medida que se fueron estudiando, fueron perdiendo algunos pacientes. Y finalmente a la muestra entraron 362 pacientes, 52 pacientes en el grupo de intervención, y 363 pacientes en el grupo de consejería. En lo que es la consejería estandarizada, se utilizaron no cualquier consejería, sino que eran consejerías que ya se habían estudiado anteriormente en otros estudios o ensayos clínicos. Por ejemplo, en la actividad física se estudió el PEPA. Era un estudio donde los pacientes, básicamente, se les incluía o se les enseñaba cómo hacer actividad física moderada, se definía como 5 veces a la semana, ejercicios de 30 minutos en intensidad moderada, o intensa, entrevistas a la semana, 20 minutos de actividad física intensa, parte de una consejería acerca de los deportes y cómo ir manejando los deportes según su intensidad. La parte nutricional era el estudio PREDIMED, que era en base a lo que es la dieta mediterránea que los pacientes pueden aplicar a su vida diaria. Y siempre estos estudios tenían un tiempo, o estas consejerías tenían un tiempo, en el que el paciente podía resolver sus dudas o podía hacer preguntas al que le estaba brindando la consejería. Y la parte motivacional era el protocolo de Prochaska y DICLEMED. Entonces, una vez que se realizó eso, Eidupo Intervención recibió una aplicación, un smartphone, donde había un aplicativo, el Eviden-2, que fue desarrollado en Salamanca, que fue desarrollado para esta población, y que recibía ciertas consejerías y también tenía la forma de que los pacientes podían ingresar sus datos de actividad física diaria, de consumo de alimentos, la intensidad de la actividad física, el tipo de comida que estaban consumiendo, y el app le lanzaba ciertas consejerías o ciertas pautas que podían seguir a lo largo de los días. Esta app fue, en ellos, aplicada en un tiempo de 3 meses. El pago de la medición fue a 12 meses. Y en el tiempo de estos 3 meses se le midió la adherencia. Se consideraba que un paciente tenía una adherencia alta al aplicativo cuando tenía una adherencia por más de 60 días. Y también había ciertos criterios para considerar cuándo se consideraba un día como que había sido adherencia. Había un tiempo límite máximo o mínimo, perdón, para que se considerara adherente. Y también otros criterios para el tiempo era lo más importante. Aparte, el app consideraba que era una persona activa físicamente. Y es lo que estábamos viendo en la pregunta de inicio. 10.000 pasos, que ahora creo que lo sabrás. A mí me cuentan mis pasos todos los días. Y sí, pues, la meta que nos ponen, al menos el smartphone son 10.000 pasos para considerarnos una persona físicamente activa. Y es lo que estaba viendo acá, lo que estaba mencionando acá. Finalmente, el app principal fue el efecto sobre los factores de riesgo cardiovascular. Dísese algunos nominales, otros numéricos, como la presión arterial, el colesterol total, el HDL, o el tratamiento a la hiperdipidemia o a la hipertensión, la parte es categórica. Sin embargo, también se midió el riesgo cardiovascular en base a Framingham, entre los 3 y 12 meses. Y respecto a la parte estadística, es importante mencionar que, bueno, utilizaban diferentes testes estadísticos para ver las partes numéricas y categorías, pero para evaluar la parte de la intervención, utilizaban análisis de covarianza, en el cual permite fusionar un análisis de varianza, una ANOVA, con un modelo de relación lineal. Y eso nos permite poder, entre comillas, ajustar a variables que puedan alterar la variable de la variable, el outcome. Entonces, se están asegurando los autores de poder tener los datos que puedan reflejar lo que en verdad pasaba con la población. En los resultados. Primero vamos a ver la tabla, respecto a la tabla número 1, que es la tabla de la población en general. Ya no lo he puesto acá porque es, es por razones también de exposición y de tiempo, pero lo que resalta de la tabla 1 es que la media de la edad de los pacientes eran 50 años aproximadamente, tanto en el grupo de control y como en la intervención. Y otra cosa importante, es que la adherencia al, o la media de adherencia al aplicativo era en 67 días. Y por último, no había ninguna diferencia significativa entre los grupos. Quiere decir que los grupos eran homogéneos. Quiere decir que la deatorización funcionó en ese estudio. Para tener los dos grupos iguales y por eso llegados a la misma vez. Entonces, en el primer análisis, y vale mencionarlo, como estamos hablando de variables numéricas, el 1 que usualmente vemos en las maneras categóricas, en este caso es el C. Entonces, si nuestro intervalo de confianza coge el 0, no tiene significancia. Entonces, viendo que resultados nos salieron con valores significativos, vemos que el cambio en la presión sistólica, de presión sistólica, presión diastólica, colesterol total y triglicéridos, iba a favor del grupo control. Por ejemplo, en 2.2 milímetros de mercurio, 1.21 milímetros de mercurio, en el grupo control, porque es el que tiene mayor valor, y es el que tiene resultados con P significativos. Entonces, estas intervenciones iban, sobre todo, hacia el grupo de control, no tanto al grupo de intervención. Es lo que empezaron a salir los resultados en ese estudio. Así ocurre también en el colesterol total, con un valor de 5.24 a favor del grupo control, y en los triglicéridos, 7.24 a favor del grupo control. Entonces, el grupo control es el que está beneficiando del estudio. ¿Y qué pasa con el riesgo cardiovascular que se midió con Agostino? No fue significativo para ninguno de los dos. Si vemos el análisis de las medidas estimadas marginales, podemos ver... Esos son los más importantes. Si vemos acá, siendo el color verde el grupo control y el rojo el grupo de intervención, vamos a ver que la reducción de la presión arterial sistólica en el grupo control fue mayor que en el grupo de intervención a los 3 y a los 12 meses teniendo un valor significativo, ¿no? Una P0.02. También vemos que en lo del colesterol, si vemos por los grupos por separado, vemos que a los 3 meses no había mucha diferencia, pero al año en el grupo control, que es el color verde, había una mayor reducción de los niveles de colesterol respecto al grupo de intervención. Y acá, bueno, esos valores acá fueron más significativos como están acá representados, HDL y riesgo cardiovascular más significativos a los 3 y 12 meses. Bueno, esa tabla es muy parecida a la tabla número 2 que presenté, a la primera tabla, sin embargo, acá los dividen ya en grupos de intervención en el grupo control. No hay mucho, hay muchos datos para resaltar, sin embargo, lo que quiero que analicemos es cómo varía el valor P en la intervención. Por ejemplo, esta es la presión sistólica. A los 3 meses en el grupo de intervención es significativo, pero al año no. Y así ha comenzado a ocurrir en algunas variables. Por ejemplo, la presión diastólica a los 3 meses está siendo significativo, pero al año no. Y ocurre a veces lo contrario, que a los 3 meses en la volumina y el glicosilada no eres significativo, pero al año sí. Entonces son cosas o pequeños datos que uno puede sacar cuando analiza la tabla número 3, pero la más importante es la tabla número 2, que es el resumen de toda la intervención o de todo el estudio que los autores presenten. Y también estábamos estudiando el rol de la intervención para la disminución de los tratamientos antihipertensivos y antilipídicos en estos pacientes. Entonces, tenemos que en el grupo control, donde salieron los dos resultados significativos, hubo una reducción, por ejemplo, del 74 a, perdón, un aumento en el consumo de tratamientos antihipertensivos antilipídicos, digamos, de 74 en el basal a 79 en la muestra a los 12 meses, ¿no? en el grupo control. Pero no ocurre eso en el grupo de intervención. O sea, supuestamente los pacientes que tienen una app que los va a ayudar, no ocurre esos resultados, ¿no? Lo mismo ocurre también en el uso de drogas antihipertensivas. De 95, menor droga deberían estar tomando esos pacientes con la intervención, perdón, con el control y sale con un peso significativo. Y esto no ocurre en los pacientes que tienen la intervención. Sí hay una disminución en el consumo, pero no es significativo, ¿no? No es estadísticamente significativo. En la discusión observamos un efecto entre los grupos a favor de los grupos de control a los 12 meses en presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, colesterol total y triglicéridos. Sin embargo, no se observaron cambios significativos a los 3 y 12 meses en términos de riesgo cardiovascular, ¿no? El uso de una app de teléfono inteligente durante 3 meses no proporciona beneficios adicionales a los 12 meses. Y estudios previos tampoco muestran cambios significativos en los factores de riesgo cardiovascular. Ahora, es importante hablar de las limitaciones de este estudio. Si tú tienes una intervención, pero ¿sabes qué? Te van a dar un smartphone, el cegamiento está... No hay cegamiento. Si bien los autores trataron de cegarlo a través del que iba a analizar los datos, fueron dos analizadores de datos, ya no es un cegamiento óptimo, ¿no? El efecto Howthorn, en el cual los pacientes si saben que van a recibir una intervención, ellos pueden modificar sus patrones, pueden modificar sus conductas para uno o cierto beneficio, ¿no? La pérdida de muestras durante el desarrollo del estudio también se perdió como 50 pacientes de cada grupo. Y la adherencia al replicativo es algo también interesante de ver, ¿no? ¿Cómo podemos ver que una intervención va a ir funcional si es que no sabemos qué factores pueden dar o no que una persona sea adherente? Y lo que se sugiere acá, por ejemplo, es que se puedan estudiar la adherencia a los factores asociados a la adherencia al tratamiento y ya que eran cuatro tipos de adherencia, podríamos hacer una relación multilineal, ¿no? Finalmente, agregar una intervención con una aplicación durante tres meses al asesoramiento estándar sobre dieta y actividad física no proporciona beneficios adicionales a largo plazo en términos de mejora de los factores de riesgo cardiovascular y el riesgo cardiovascular en sí. Aplicabilidad. Tener una vida saludable conlleva muchas ocasiones e intervenciones que en verdad empiezan desde la infancia y no desde que tenemos 50 años, ¿no? Como la media de edad de estos pacientes. Somos el resultado de la influencia de nuestra familia y el entorno, ¿no? Y finalmente, si bien es cierto, existen formas de mejorar a través de la app, la consejería profesional resulta relevante en cualquier tipo de paciente, ¿no? En experiencias personales, cada persona tiene un impacto sobre otra persona y finalmente una app no puede sustituir eso, ¿no? Por más que lo intente algunos desarrolladores de tecnología, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias. Pero, si aceptamos los comentarios del artículo, algo que aportar o alguna duda a lo que no haya quedado claro. ¿Cuál era el tiempo que yo tendría que utilizar si estoy participando en la intervención? ¿Cuánto tiempo tengo que utilizar el smartphone y a qué horas? ¿Qué aconsejaba el autor? Lo que el autor mencionaba es que el smartphone iba en un cinturón con un bolsillo y que debería utilizarlo por lo menos unas ocho horas diarias en el cual tenía que tenerlo acá porque contaba los pasos de la persona. Sin embargo, si la persona realizaba actividad física o estaba en reposo o estaba nadando, tenía que ingresar esos datos al aplicativo para que sigan sumando el número de calorías que va perdiendo al día y el número de actividad física para que la aplicación pueda darle un dato. Y también se consideraba que una persona era adherente al uso del smartphone o del uso de aplicativos y que tenía 60 días de los tres meses que portaba que era la medición. Dos meses de tres. ¿Cuántos años tenía que estar prendida yo del smartphone? Ocho. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta, comentario? Bueno, a pesar que han visto este artículo que tiene resultados negativos, igual yo felicito a los autores porque hacer un ensayo clínico en general es difícil, pero relativamente usar fármacos para hacer un ensayo clínico es más fácil. Pero para hacer un ensayo clínico de intervención es algo complejo que, obviamente los autores tienen una hipótesis, ¿no? Que esta forma, digamos, de avisarle a las personas usando la tecnología no solamente de que caminen 10.000 pasos, sino que también, porque ahí hay un ítem de dieta, se adhieran a la dieta mediterránea, era una idea buena, ¿no? Buena. Ahora, que después de aplicarlo no haya salido los resultados, digamos, significativos, no quiere decir que sea malo, ¿no? Ahora, también el comparador no es nada. El comparador fue consejería también. y la consejería también tiene impacto. Ahora, este estudio fue hecho en el 2014 y la aplicación, si ven, no es muy, o sea, comparando con la tecnología de ahora, ¿no? Que son más amigables, más interesantes, ¿no? Quizás sea una variable que se pueda hacer ahora diferente con aplicaciones más dinámicas, más con alarmas o interacción, o sea, incluir más cosas. En esa época no funcionó esa aplicación, pero ojo, no quiere decir que no funcione, por ejemplo, los relojes que hizo el doctor, ¿no? Que es, y exacto, es lo que conversábamos porque hemos tenido una discusión previa virtual con los expositores, es que, obviamente, una persona de 50 años quizás no use smartphone o esté acostumbrado a usar los smartphones. Quizás ni entienda, ¿no? Quizás el aparato está abierto y ya, le cuéntale los pasos. ¿Cuánto de actividad física hacía el grupo control? Porque entiendo que se sabe que el grupo caso tenía una actividad física definida y cuántos pasos tenía, pero el grupo control se midió eso, no sé si me dejo entender. Actividad física. Claro, porque para saber si es que en realidad esa variable también pudo influir en los resultados. Porque ha habido mucho de autorrepuesto también, por lo que entiendo, ¿no? Claro, no hay datos de actividad. Exacto, ¿no? Y esa es otra variable que sí me olvidaba ahora que lo dije. Tampoco tenemos información del resultado en el peso, ¿no? No solo con ejercicio, sino también con la dieta, ¿no? Porque alguien que le dio consejería va a lograr bajar de peso. Pero si el que le di consejería logró bajar más de peso que el que, a pesar de que hacía ejercicio y caminaba más, no logró bajar de peso, probablemente se vean, se vean, obviamente, lo que se ha visto acá, Que, entre comillas, el smartphone no funcionaba. Entonces, el ejercicio, efectivamente, el peso que no se han controlado acá, hubiera sido de alza ver, ¿no? Ojo, ¿no? Esto no sirve, pero porque no lograron bajar de peso o porque no hicieron un suficiente ejercicio, ¿no? Efectivamente. Pero queda al aire, ¿no? Esos datos, que hubieran sido interesantes. Bien. Claro, este, si ven, la tendencia es hacia bajar la presión, hacia bajar, pero más del grupo control, como se dice, ¿no? Y, ah, de otra variable interesante era que, no sé por qué razón, les quitaban el aparato a los tres meses, ¿no? Y querían ver si los pacientes se mantenían con la idea de seguir caminando o seguir con la dieta, ¿no? Lo cual también es variable, ¿no? Porque dependiendo, como dice la doctora, de cada persona, puede decir, ah, ya entré al estudio porque tenía un beneficio, ¿no? Y ahora no, ahora sigo comiendo igual, no lo sé. Pero hay cosas que se pueden controlar y que es difícil, ¿no? Por eso es que no logramos, ¿no? En general, los médicos de disminuir, a pesar que hay interparte adhesivo, antidea toroastatina, controlar con medicamentos, no logramos todavía disminuir los eventos, ¿no? ¿Por qué? Porque un factor importante es este tema difícil, ¿no? De corregir, que es el tema de la actividad física y sobre todo de la dieta, ¿no? Pero nunca, nunca hay que bajar el brazo, ¿no? Hay que continuar y seguir, cada vez que lo vean a un paciente y no baje de peso, volverla a decir, ¿no? Volverla a decir, a veces por repetición se quedan las cosas, ¿no? Doctor Jacobi es un médico pediatra especializada en nutrición, trabajó para OPS en Estados Unidos, ahora creo que ya está, retornó, fue viceministro, luego otra vez se fue. Lo cierto es que hay una charla sobre determinantes sociales. ¿Qué es lo que dijo? Él dijo, nacimos, el individuo nace aparentemente bien, ok, nace bien, pero luego, ¿qué pasa? sufre la influencia de las transnacionales, de los poderosos, de las empresas y entonces yo nací bonito, nací bien y luego, ¿qué pasa? Fíjate, estoy al estímulo de cómo debo comer con todo eso de la comida chatarra. Entonces yo empiezo a comer y desde chiquito, desde colegial, ya soy gordito y luego voy siendo adulto y, uy, caramba, ahora que me falla la presión, me falla la glucosa. La misma transnacional te dice, tranquilo, tranquilo, ya te falló la presión, ya te falló la glucema, yo tengo la solución, yo transnacional, yo rico, te voy a dar. Toma esto, toma tu herbacetina, toma tu antihipertensivo y yo transnacional me hago más rico. Y toma, ¿y sabes qué? Como eso no es suficiente y los estilos de vida saludables, te invito a mi gimnasio, te hago un desconto al 50% y sigue para adelante. Y entonces, este, entre las determinantes sociales, los poderosos, no en todos, no en todos los cerebros, determinan tu vida y te la modifican y te la cambian y te llevan a pecados y luego ellos mismos dicen que te dan la solución. Y luego ya te hacen, no, pero tengo un mejor estén, cuidado, ya no es ese antiguo, tengo una buenaza que no se te va a destruir y que no te va a producir ninguna inflamación más ahí dentro de tus coronarias. Entonces, ellos mismos son los que te ofrecen luego y son los que se enriquecen después de que ya te crearon el mal. Y una voz ahí le dijo, alto, doctor, doctor Jacobi, pero le faltó el ataúd. Cierto, no lo consideré. Entonces, cuando te mueres, también te ofrezco un ataúd con unos caballeros con guantes de blanco que te van a llevar a tu morada final. Y quién se enriquece, la transnacional. Y eso se llama determinantes sociales. Y cómo manejan nuestros cerebros, los poderosos. Para terminar lo que dijo la doctora, hay un documental interesante, no sé si, pero te dirige al tema que te va a hacer una dieta vegetariana, ¿no? Pero te menciona más o menos lo que dice la doctora de los escondidos de las transnacionales que se van hacia, o sea, van a farmacos a venderte cosas y no te van a dieta. Se llama What the Hell. Está en Netflix, está en YouTube también. Vean, ahí van a entrevistar inclusive al presidente de la Asociación Americana de Diabetes, no sabe qué responder. Interesante. No es que terminen siendo vegetarianos, esa es una elección, pero mantienen un peso ideal los vegetarianos, la mayoría. Pero ahí nuevamente, como dice la doctora de Educación, Prevención, y esperemos que esto cambie, y no sigamos viendo más diabéticos en niños de 12 años, infartos a los 30 años. Depende de nosotros. Ok, muchas gracias. Gracias a los a todos. Gracias. 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 Gracias.